Señora Díaz, para nuestro grupo los asuntos sociales son una prioridad política, pero no toda política que se autodenomine social tiene consecuencias positivas. El comunismo, línea política de su partido, ha demostrado y sigue demostrando generar miseria, falta de libertad y desesperación allí donde se aplica. En España ya ha dejado mella. Tenemos la tasa de desempleo juvenil más alta de toda la OCDE, 27%. El paro femenino dobla el europeo. Este resultado muestra el fracaso de su línea política. Es muy preocupante que hoy se planteen como modélicas en el programa de la presidencia del Consejo y, como usted ha comentado, que además estén alineadas con lo que se llama la Europa social. Protección de los trabajadores, el ingreso mínimo, un fracaso absoluto, miles de quejas. No ha llegado a muchas personas que lo necesitaban. En la política de la vivienda, precios máximos inalcanzables para la mayoría de los ciudadanos. El salario mínimo, los sectores susceptibles del mismo han perdido empleo. El régimen agrario, menos del 20%. Empleados del hogar, menos del 10%. El salario medio de los españoles no para de caer. Los bonos juveniles están sirviendo para lo contrario, para desincentivar a la juventud. Preferimos no necesitar escudos sociales, porque exista un ambiente de prosperidad y emprendimiento. La mejor política social es el empleo, pero en cambio se cierran empresas y con ellas todas las oportunidades laborales. Entre las prioridades de la presidencia se plantea la reindustrialización de la Unión Europea. Ojalá pudiéramos confiar. Pero esto no puede ocurrir si desde la Unión Europea no se corrigen legislaciones demostradas inviables, como las medioambientales, que están expulsando a la industria de nuestro espacio. Provocando, además, una dependencia con terceros países en el suministro de bienes básicos, como la energía. Asfixiando a las familias con precios imposibles. Entiendo, ya estoy acabando, que se debería estar intentando corregir esta deriva en la Unión Europea desde el Consejo, que ya se ha visto que no funciona. Preocupa que lo que usted llama contrato social en Europa tenga un sesgo ideológico, que ya ha provocado que justo ocurra, como usted ha comentado antes, que las personas no cuenten para nada. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Again, let's try to stick to the time I will need to then cut the interventions. Please, you have the floor. Presidente, es que como no ha formulado ninguna cuestión, yo bien que lo lamento, no debo de responderle. Bien que lo siento, porque estaría encantada de responderle. Gracias. 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 Gracias.